...y los ritmos de su historia. La columna vertebral la construye su relato en primera persona. Su vida se escribe en voz alta. Me retiro porque pienso que mi ciclo como jugador profesional está ya terminado. La motivación para mí de ir a entrenar ya no es la misma. Y más que nada me afectó mucho el hecho de perder esta serie frente a Rumania. Sentí miedo en una cancha, sí. Sentí miedo frente a Alejandro Aramburú en el año 92, Copa Davis aquí en Guayaquil. Luis Adrián Morejón, sincero. Sin prólogos largos en la despedida. Sin malos epítetos. Un chico vinculado a la pasión del tenis. La raqueta amiga siempre. Y testigo de momentos de gloria y pena. La muerte que me tocó definitivamente es la muerte de mi padre en el año 75. Pienso que sí, me faltó un padre a mi lado. Creo que con un padre hubiera podido lograr más cosas de las que pude lograr. Me gustaría eliminar el defecto de ser muy hiperactivo. Soy una persona demasiado hiperactiva y eso me ha causado problemas. El público lo quería a Morejón y ese crédito afectivo siempre tranquiliza porque permite el error. En el tenis le debo un perdón, sí, creo que le debo un perdón en algún momento a mi país, a Ecuador. Puesto que dos o tres veces fallé en un quinto punto. Y bueno, hubiéramos estado en el grupo mundial frente al año 2000. Cuando perdí el quinto punto frente a Holanda. Y por suerte el año siguiente me reivindiqué, pero si le doy un perdón a alguien creo que es a mi país. Bueno, el jugador que siempre me gustó en mi época de juveniles fue Boris Becker. Me hubiera encantado parecerme él. Andrés Gómez para mí es la persona por la cual he jugado tenis. Fue la persona que me ayudó mucho y me motivó. El punto que más grité fue cuando le gané a Tupac Venero en Lima en el año 2000. Un papelón, sí, haber perdido dos Copas Davis por Calambres en quinto punto. Creo que eso fue un papelón. La mujer más linda del país es mi señora Madre. La crítica que más molestó fue cuando a los 18 años, 19 años, dijeron algunas personas que yo nunca más iba a jugar Copa Davis. Y por suerte tuve una carrera de 12 años y a los dos años de carrera en Copa Davis me querían liquidar como jugador. Pero bueno, eso me impulsó a seguir adelante y pude estar 12 años representando a mi país. Llovizna la tristeza, el adiós de Luis Adrián Morejón del tenis. El tiempo pasó y Luis Adrián quiso facturar su revancha. Un chico que siempre hizo equilibrio entre serpientes y miradas de reojo. Cuánto ganó, cuánto perdió. Lo importante es que vivió. Porque el éxito y el fracaso son dos grandes impostores. Luis Adrián Morejón, su verdad es el otro lado del espejo.